Oye, me Quique. Soy el comandante a cargo. Mándame el ritmo, que yo pongo la arsenal. Es hora que las chicas lo pongan a raspar. Dale bien suave, dale bien lento, dale que tú tienes mucho talento. Dale bien suave, dale bien lento, dale que tú tienes mucho talento. Dale bien suave, dale bien lento dale que tú tienes mucho talento. Dale bien suave, dale bien lento, Dale que tú tienes mucho talento Dale alegría con tu cuerpo Macarena Dale que suene, que suene raspadera En la disco como lo mueve la morena Como mueve el boom boom, muevelo sin pena Síguelo moviendo de arriba para abajo Que todos los del área se unan al relajo Síguelo moviendo de arriba para abajo Que todos los del área se unan al relajo Dale bien lento, dale bien suave Dale mamita, tú tienes la clave Dale bien lento, dale bien suave Dale mamita, tú tienes la clave Dale bien suave, dale bien lento Dale que tú tienes mucho talento Dale bien suave, dale bien lento Dale que tú tienes mucho talento Dale bien suave, dale bien lento Dale que tú tienes mucho talento Dale bien suave, dale bien lento Dale que tú tienes mucho talento Gráspalo Dale mami, colócate de espalda Gráspalo Quiero ver cómo me ves esa nalga Muévelo Dale mami, colócate de espalda Muévelo Quiero ver cómo me ves esa nalga Síguelo moviendo de arriba para abajo Que todos los del área se unan al relajo Síguelo moviendo de arriba para abajo Que todos los del área se unan al relajo Dale bien lento, dale bien suave Dale mamita, tú tienes la clave Dale bien lento, dale bien suave Dale mamita, tú tienes la clave Dale bien suave, dale bien lento Dale que tú tienes mucho talento Dale bien suave, dale bien lento Dale que tú tienes mucho talento Dale bien suave, dale bien lento Dale que tú tienes mucho talento Dale bien suave, dale bien lento Dale que tú tienes mucho talento ¿No te lo esperabas? Te doy la base de control Dímelo Kike, el comandante Y estamos haciendo música de alta calidad Que le quede claro, ¿ok?